Música Ahí lo han subido, mirá Música Está genial, ¿eh? Música 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 Está genial, ¿eh? Paula Paula, ¿y vos? Luciana A participar en esta noche, ¿verdad? Sí, hemos hecho la presentación Saludos para poder ser Está bien, está disfrutando de las coreografías Un saludo para todos ¿Cómo es tu nombre? María ¿Qué tal la semana de zapatillas? Espectacular, como todos los años ¿Estás bailando con un hijo tuyo? Sí, sí ¿De qué año es? De noveno y de quinto año, los varones que cierran ¿Qué te parece que los chicos hacen aventas tan espectacular? Cuesta en escena, con tanto trabajo, ¿qué te parece? La verdad que me ha sorprendido ver cómo están trabajando mucho con la coreografía y con la escenografía ¿La organización, qué te pareció? Me ha parecido muy buena La verdad que está todo bien organizado, puntual Un saludo para la huella Estamos con Fabiana, ¿cómo estás Fabiana? Muy bien, pasándonos muy lindos Bueno, hay algún hijito tuyo acá, que está por ahí, mi hija Delfina que ya bailó la coreografía de séptimo ¿Qué te parece la organización de los chicos en esta semana tan importante para ellos? Está saliendo muy bien, por suerte Un saludo a la huella Señor, ¿cómo estás? Muy bien ¿Se ha bailado su hija recién? No, ahora está por bailar Ahora está por bailar, porque la veo tan contenta, digo, aplaudiendo ¿Cómo es su nombre? Eduardo Cerda ¿Cómo se llama su hija que está por bailar? Isolina, tercero polimodal Un saludo para mi hija Isolina y un saludo para la huella que siempre la veo Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Federico ¿Con quién has venido el club? Con mi mujer y mis hijos ¿Quién quiere estar por bailar? Ah, una hija, sí ¿Una hija? Sí Sí Bien Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!